Pues todo lo contrario, 12 minutos pasan sobre las 10 de la mañana, reciban un saludo de nombre de Isabel González y todos los que hacemos este programa y digo que todo lo contrario porque nosotros sí que valemos para trabajar, que no se nos resiste un festivo, una navidad o una noche buena ni una noche vieja. Aquí estamos y aquí vamos a seguir estando, por lo menos hoy hasta las 12, además les hemos preparado un programa interesantísimo que va a empezar, como no, por la crónica rosa, pero luego estén muy pendientes a las 11 y, por ejemplo, ustedes están pensando qué peinado van a elegir estas fiestas porque van a venir nada menos que The Mad Room, que es una de las mejores peluquerías de Madrid para contarnos qué se lleva y qué se va a llevar, que todo hay que tenerlo siempre en cuenta, así que muy pendientes. Y hemos preparado un especial de las colecciones de música de siempre porque la carta a los Reyes Magos en muchos casos todavía no se ha terminado y siempre están a tiempo de incluir una de estas colecciones musicales y ya avanzó el número 902-29-1029 por si quieren ustedes ir llamando y pidiendo lo que sea. Las marchas militares, Carmen Jara se va a hacer con ellas dentro de un ratito, en cuanto venga Marta, ¿verdad? Sí, porque la tengo yo que tener y la bandera y el aparato de radio. El triple regalo, Jara. Los Reyes para trabajar. No, pero lo voy a pagar, yo lo pago. Bueno, pero es de elegir uno, Carmen. No, 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 que 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 no se elige nada, ah, vale, vale, bueno, pues igual hay muchos oyentes como yo, yo tengo una bandera para ponerla en mi terraza que me mide tres metros y medio, vale, vale, buena terraza tienes, buena terraza, claro, cuando hay los días del palco y todo eso lo pongo, madre mía, para limpiar eso, bueno, para limpiar esa terraza, Carmen, tres metros de rato. La tengo de geranio y de toquecista. Ah, sí, eres de flores y eso. Y las filistras, la planta esa andaluza, la filistra, a la duquesa de Alba le gustaba tanto, eso lo tengo yo. Y tú las regas, ¿y eso? De cuando yo era chica de Huelva, cuando viní a Madrid. Madre mía, pero y las cuidas tú, las regas y las bodas. Hombre, claro. Ay, pero como siempre dices que a ti no te gusta nada de las cosas de la casa. No, solamente cocinar. De la casa de la casa, pero dentro de un orden. No, que no me gusta hacer, que no, no es que no me guste, que no, que no se accede de comer. Ah. Y como hoy va Sánchez Romero y te doy filetes y para casa. Bendita Sánchez Romero. Y como la comida a mí me da igual, come que no come. Pues nada, feliz. Ah, pues yo no sabía que tenías una terraza de esas tan bonitas. Me gusta mucho una escoba y una fregona y eso. Sí, sí, ya lo sabía yo, es un poquito milagrito. Un milagrito, sí. Ah. Sí, sí, sí. Carmen, en ese sentido, es verdad, puedes mantener con ella y con Alaska una auténtica conversación de productos de limpieza, ¿verdad? Y ahí que, bueno, no se puede contar, pero lo cuento. Yo ya venía a Alaska, provista de plumeros, valletas. ¿Y a dónde iba? A casa de su madre. A casa de su madre, a una vitrina muy concreta que dice que tiene, claro, es que las vitrinas son trabajosas. Con muchas figuritas que tenía que limpiar. Yo siempre que veo las figuritas, digo, uy, yo no, no. Y yo le decía, me has comprado un mocho, me has comprado un mocho. Está ilusionada, pues no se lo llevo. Lo que no se ve, lo que no se ve en este programa. Bueno, además de Carmen Haran, he escuchado a Beatriz Cortázar, Bea, bienvenida, guapísima, de rojo navideño, ¿verdad? Bueno, estamos todavía con así la Navidad encima, ¿no? Homenaje a las fiestas. Homenaje. Estamos con resaca. Bueno, claro. No te creas, yo me acuerdo siempre de mi madre que pasaba la noche buena y decía, bueno, ya se acabó la Navidad. ¿Sí? Ya todo lo demás le parecía verbena. A mí lo único que me ha interesado... También tenía un poco de razón. Son los reyes, fíjate. ¿Te gustan? Sí. Es que nosotros éramos de Papá Noel, por eso lo decía, claro. Bueno, mi casa es un poco de todo. Yo era vuelta a reyes, sí, ¿verdad? Materialismo y capitalismo puro, porque... Las dos cosas. Las dos cosas, aprovechamos. Y Dani Carán de bienvenido también. Buenos días. ¿Qué tal fue la fiesta? Muy bien, muy tranquilita. ¿Sí? Es que la Navidad es tranquila al final. La parte, es lo que digo, la parte navideña es la tranquila. Ahora ya viene la verbena, fin de año es una verbena, fin de año son uva, ja, ja, ja. Hay localidades y zonas de España en las que directamente se cena con la familia en Nochebuena y la Nochevieja es fiesta pura. Bueno, y la Nochevieja, todos unos a la nieve, otros a la playa, otros se van de viaje, otros se hacen fiestas, casas rurales. Entonces, por eso, me ha sorprendido mucho que Isabel Pantoja... Bueno, 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 la foto de ayer. Ponga en casa. Ya vamos directos, ¿no? Sí, yo, bueno, tampoco tan directos. Nos hemos estado, si queréis, contamos algo más. No, no, vamos a poner, podemos ponernos en, podemos hacer el orden cronológico, ¿no? Que el mismo día de Nochebuena, que fue el martes, el martes por la mañana, y además yo ese día me tocó ir al programa de Ana Rosa, estaba Isapí, Chabelita, como ya sabéis que ya va al programa, pues estaba porque le tocaba ir. Entonces allí le preguntamos varias veces dónde iba a pasar horas después la Nochebuena, porque era horas después la Nochebuena y no sabía. Decía, yo he venido, tengo una maleta en el coche, por si nos vamos a cualquier sitio, pero no sé ahora mismo, ¿pero no vas a ir a Cantora? No, a Cantora tengo claro que no voy a ir, pero además sin ningún tipo de duda o de posibilidad o de puerta abierta. No, no, a Cantora no voy a ir, con la familia de Asraf no iba a ir, porque la familia de Asraf no celebran la Navidad. Son musulmanes. Son musulmanes. Luego apareció Asraf, le tocaba también ir al programa y estuvo en las publicidades con nosotros y le dice, ¿qué vais a hacer, qué vais a hacer? Pues no sabemos, estaba la representante de ella por allí y yo le decía, pues te va a tocar esta noche poner dos sillas más en la mesa. Bueno, no sería la primera vez. No sería la primera vez, por eso lo digo. Y viviendo una temporada con el niño. Con el perro. Y con el niño también, una época. Sí, sí, sí. Y me dice, pues no, porque no cabemos más, ya tengo las sillas completas. Bueno, y nada, y con su madre nada y además, hombre, dice, hombre, tu madre está sola, porque estaba sola Isabel Pantoja, con su madre, que no creo que la madre, la pobrecita estará, pues me imagino que descansando, y como mucho con el Tito Agustín, porque los otros hermanos tampoco estaban, ni la sobrina Anabel, ni su hijo Kiko, que se iba con la familia de la mujer, ni, o sea, que también al final dices, pues Isabel Pantoja, el día 24, que es el día familiar por excelencia, ¿no? Es como en Estados Unidos el día del pavo, ¿no? Este de Acción de Gracias. Pues el día familiar, porque todo lo demás, yo insisto que es un poco verbena, pero el día 24, pues es que te, ¿no? Sola, porque su pobrecita madre estará descansando, bueno, pues con su hermano, pues tú imagínate. Sí, el panorama. ¿Qué panorama? Y ni llamadas por teléfono, nada, cero. No pasa nada. Hombre, pasar, pero teniendo familia. Pasar la última Navidad en el, en el, en la clínica de la Milagrosa, de monjitas maravillosas. Sí, hombre, ahí nacieron mis hijos. Y mi hermano se quedó en la habitación con mi madre, y yo las monjitas me invitaron a cenar con ellas, que no, no me quedé porque quería estar con mi madre, pero sí subí arriba cuando cantaron todo el coro, aquello fue lo más bonito, el año nuevo más bonito de mi vida, con todas cantando, con todas vestidas de blanco, con la pañoleta esa que se pone, y fue una Navidad preciosa y lo pasamos en la clínica. Pero porque tú lo dijiste, Carmen. Pero ahora más circunstancias, Carmen. Claro, pero nosotros lo que decimos es que chavendita esté por un lado y pantoja esté por otro. Claro. Cuando la niña tiene la maleta en el maletero del coche. Cuando la niña no tenía el niño, porque el niño le tocaba estar, el niño le tocaba estar con su padre, porque lo que pasa cuando están las parejas separadas, el niño estaba con su padre. Pues en un momento dado tú puedes decir, oye, pues me voy con mi madre, que a fin de cuentas está cuidando a mi abuela, pues me voy con mi madre cantora, y por lo menos cenamos las dos mano a mano, y me quito de ver a Kiko, a Irene, al otro, si no quiero verlos, pues mira, me los quito de en medio. Pero claro, estaba su tío Agustín, con el que no se habla. Además ella lo explica, que Kiko le toca con los padres de Irene. Claro, siempre lo hacen así. El caso es que la niña, está claro que la relación, por mucho que digan bien, no es bien, porque no fue, luego acabamos viendo en Instagram que se fue a casa de su amiga Annette a celebrar la Nochebuena, pues bueno, y esta es la prueba, yo creo que es la prueba de fuego, y yo creo que ya hay una guerra abierta ya, o sea, ya hay un distanciamiento público y notorio. Y lo que viene después, ayer, la sorpresa, que fue el gordo. Que se cumple, porque es verdad que lo contó Omar, y aquí le dimos un crédito relativo a todo lo que dice. No, perdona, es que estuvieron desmintiendo la familia, la propia Irene, es mentira, no va a venir, es mentira. Pero Irene sabe lo que pasa en su casa. Irene no se entra de nada. Irene, vamos. Porque vamos, cuando lo dijo Omar, yo pasaré unos días de Navidad en Cantora. Irene le desmintió, todo el mundo decía, no, no, Anabel, Anabel también, que no, que no es verdad. Oye, ayer era día 25. A Anabel no le consta nada. Ayer era día 25, que no era ni 28, ni 29, ni 30, que son días neutros. Ayer era el día de Navidad. Y Kiko quedó con Omar, y se fueron a Cantora, que me parece muy bien, que no pasa nada. Oye, que quisieron, pues mira, Isabel seguramente se alegró mucho de tener visita, porque estaba sola, pero sabiendo lo que se sabe. Vamos a hablar de la foto. A mí me parece, yo cuando la vi me quedé muerta. Es que no es para que me quede, que la ha subido Omar, la ha subido Kiko, y la ha subido Isabel Pantoja. Ahora contamos el texto de cada uno de los tres. Por cierto, que yo no me equivoqué la semana pasada, Omar Montes al final fue con Ainhoa Sí, 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 sí. Estuvo allí como invitado especial de 35. Pero, 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 y este hombre tiene que estar en todas partes ahora, la promoción que le están haciendo en Universal, la promoción... Yo tampoco entiendo a Bertine, sinceramente. No, yo no entiendo. Imitar personajes que van a ese programa, que ahora... Yo me imagino que es lo que le ponen, ¿no?, en la cadena, porque eran todos personas en la cadena. Sí, es que ahora está de promoción, este hombre está de promoción. Pazpadilla, Pazpadilla medio desnuda. Bueno, ya, pero Pazpadilla tenía su historia, porque Pazpadilla es... Ah, el Pazpadillas, que es un personaje medio serio, pero tenía necesidad de ponerse desnuda ahí de su abuelo, y ya... Bueno, pues a mí... Es una actriz, una cómica, y bueno... Tiene buen tipo, vale, pero no sé, es que fue violento. Bueno, era un momento de verla a ella... A mí no... Bueno, a mí lo de Omar, que me nos lo metan hasta en la sopa a Omar Montes, por favor. Yo no sé si es sobrino de Valisile o qué. No, no, un idorsal, lo está ahí apostando. Bueno, varias fotos, vemos por un lado Kiko y Omar, no, perdón, Kiko e Isabel Pantoja publican fotos en las que aparecen retratados los tres, sentados en un sofá indescriptible, de esos en los que además no hay... Está cubierto con una tela de esas que compras en las playas. Sí, de las que compras en la playa, para poner en la arena. Sí, 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 los pareos esos. Y me sorprende muchísimo lo que decía Rosano. O sea, pasada una semana, look Beyoncé, con la melena rizada y todo maquillada, a posar con el esquijama de franela y le faltan las pantuflas, porque no salen los pies. No lo vemos, pero esa mesa tiene una espesura... Y además, el sofá, que podrá ser a lo mejor el famoso sofá. Ese sofá, yo claro, cuando vi ayer decía... ¿El de la ADN? ¿Será el sofá de CSI? ¿El de la ADN? Sí, sí, será eso o no. ¿Qué ha sido tantas relaciones y relaciones? Igual por eso le han puesto la tela. Ya bueno, sí, para no tocar, ¿no? ¿Qué dice Pantoja? Hice un día tranquilo, pero con mucho amor. Por muchos días más como este. Feliz Navidad a todo mi ejército pantogista. Os amo, Kiko Rivera, Omar Montes, Isabel Pantoja, todo con mucha fasta. ¿Y lo de los deditos? ¿Por qué se ocultan los deditos? Como Ete. Illuminati. Ah, Illuminati. Es que hay que entender la gracia. A quien le haga gracia, a mí ninguna. Pero a quien le haga gracia a los Illuminatis. Vas años luz por delante de nosotros. Nosotros estamos apagati. O sea, no nos enteramos de nada. Yo decía, ¿será el dedo inquisidor de la Pantoja o algo? Dice Paquirrin, los Illuminati, Omar Montes, Isabel Pantoja, Feliz Navidad, familia. Y Omar opta por una foto en la que él se ve más guapo y aparece solo con la cantante. Se ha cargado a Kiko, ¿eh? Dice, gracias por este día en familia. Te adoro. Gracias por este día en familia. Te adoro live. Cuatro live. Es su familia, entonces, Isabel Pantoja. ¿Qué tiene Omar Montes con Isabel Pantoja? ¿Qué parentes? ¿Por qué pone un Draculín? ¿Y por qué pone un Draculín en los emoticonos? Ay, yo es que los emoticonos no los interpreto. Ni los leo. Cualquier cosa que no sé. Si Navidad, corazón, amor. Ah, yo no los leo, Dani. Mis dos amores. Luego vienen como dos, que no sé qué son. Vampiros y el signo de las mujeres. ¿Y el signo de la mujer? Que no me interesa nada el emoticonos. Con la foto me basta y me sobra. ¿Va a hacer una canción también para las mujeres? Es provocativo donde lo haya. Están hundiendo a Chabelita. Si algo quedaba de esa niña que ya quedó hundida el día que no se presentó su madre. Isabel Pantoja se ha equivocado, punto. Y ya no vamos a entrar en... A ver, yo creo, aquí todo el mundo defenderá, atacará y hará lo que le dé la gana. Se lleva equivocando una temporada, ¿verdad? Ya, yo creo que aquí habrá quien le considere que ha hecho muy bien. Es que siempre es lo mismo. Hermano, la marea, el otro, y siempre igual. Pero no está bien, Carmen. No deberían portarse así. A ver, yo entiendo que la hija también tiene su tela marinera, que la hija está con dulce, que también puede hacer sus provocaciones o no. Todo esto es verdad, porque lo estamos viendo y eso es un culebrón que vamos a diario. Pero que la madre entre al trapo... Oye, mira, las que somos madres nos tenemos que comer todos nuestros hijos. Si nos guste o no nos guste. Y más públicamente. Yo allí hice una investigación, Beatriz Cortázar, que es leer todos los comentarios. Sí, sí, yo sí. Claro, pero luego las van borrando, los malos las van borrando. Hombre, y a veces se cuela alguno que no han borrado. Y se cuela alguno que no han borrado. Claro, por eso hay que empezar a leerlos rápido. Claro. Te decían barbaridades. O había alguno que decía, te compraste una hija. Sí. Cosas de esas. Lo que pasa es que eso es algo que hemos comentado aquí en alguna ocasión. La niña está recibiendo un trato que quizá no es el que se muestra. Pero por eso mismo la gente lo decía. Oye, a todos nos pueden decepcionar nuestros hijos en determinado momento, pero darles un lado de esta madre sabe todo, a ver por delante al otro, al advenidizo. Una madre perdona y quiere seguir estando con su hija a su lado. ¿O no? Seguramente sí. Según lo mismo lo que van a decir. A ver, Isabel Pantoja sabe toda la repercusión que tiene cada paso que da. Sí, esta foto sabe... Hacer esta guerra pública con la hija ahora, este pulso, ella que es la madre, que no lo está pasando bien, que en el fondo ella quiere que su hija esté con ella. Tienes que hacer una gira. ¿Qué llevamos con ese rollo hace ya cuántos años? ¿Y lo que nos queda? Pues de verdad, es que ya cansa. Bueno, vamos a hacer una parada y vamos a hacer una recomendación. Miren, un regalo de Reyes que puede venir en plan purificar el ambiente de nuestros hogares. Se llama B.O.U. y va a conseguir precisamente, de una manera profesional, pero en nuestro domicilio, limpiar toda esa contaminación que muchas veces pensamos que está fuera, pero no somos conscientes hasta qué punto de que está dentro, dentro de nuestros propios domicilios. Apunten este número, es en 900-730-122. Repito, 900-730-122. Se llama B.O.U. Y se llaman ustedes ahora mismo diciendo que han escuchado esto. En Es Radio, en el programa de la mañana de Federico, les van a hacer nada menos que un 15% de descuento. Así que lo tienen que tener muy presente. Purifiquen el aire de sus casas con el sistema de B.O.U. Desde Es Radio, ¡Feliz Navidad! De las noticias que nos ha dejado, no voy a decir, estamos todos como de lunes, ¿no? Iba a decir el fin de semana, que nos ha dejado este miércoles festivo. ¿Dos días? No, que aquí no hemos cerrado el martes, vea, si tú estabas. Es ese paseillo, esa escenificación del amor que han hecho Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín por las calles de Vitoria yendo a misa el día de Navidad. Pero es una puesta en escena. Es que ha sido además absolutamente buscado, premeditado. Todo tiene que estar buscado y premeditado porque todo tiene que empezar a normalizarse, entre comillas. Entonces, bueno, desde irse a Vitoria, Casa de la Madre, hacer la primera aparición pública, ¿dónde? Yendo a misa. ¿Quién va a criticar eso? Y tú te vas a una tienda, te vas a un restaurante, te vas a una estación de esquí, te vas a tomar unas pinchos con tus amigos, pero tú te vas a misa y no puedes más que decir... Pues ha ido a misa. Pues mira, ha ido a rezar, de la mano de su mujer, a la que apenas suelta en todo el paseillo, con sus cuatro hijos. A mí me parece perfecta. Bueno, yo solamente he visto un hijo en la foto. Me imagino que estaban todos. Pero estaban todos porque la noche anterior, cuando él llega, están todos... Sí, hay una imagen que se ha publicado con su madre. Hay un vídeo en el que salen todos del coche que conduce la infanta. Sí, como gritando, no sé qué. Sí, que ellos no saben que les están grabando. Sí, sí, saben perfectamente que están grabando. Hombre, yo, a mí me pasa eso y yo, como soy yo creyente, yo antes de ir a ningún sitio de mi casa hubiese ido con lo que han hecho ellos a la iglesia, a darle gracias a Dios. Él tiene que volver a la iglesia. Él tiene además muchas... Sabemos que desde hace años, los dos, ¿eh? Desde que están en el proceso en el que están, se han volcado mucho en la religión. Imagino que es una agarradera para ellos. Acordaos, aquel día, el día uno que aparecieron en la misa del Vaticano... Pero la familia de la niña, la familia bancarinera muy religiosa. Sí, sí, pero ellos han ido a más. Y él está, siempre dicen que el único con el que hablan en la cárcel es con el confesor. Luego el confesor es el que le han ido... Pero si no puede hablar con nadie más y todos son mujeres. Con los funcionarios. Con los funcionarios, pero que él todos los días o casi todos los días reciba al confesor o al párroco de la cárcel, que fue quien le animó y quien le asesoró para que fuera y quien le ayudó a que fuera el hogar Don Orione a realizar este voluntariado. Y bueno, ya acordaos, aquel año que todo el mundo decía, ¿dónde están los urdangarín? Y apareció en Televisión Vaticano, que no era eso, un reportaje que estaban ellos en la misa del Papa. Nada menos. Y claro, alguien capturó esa imagen. En la misa del Gallo, si no me equivoco. En la misa del Gallo, era un 25, sí. O sea, que es verdad que su primera aparición, Anida Misa, pues muy bien. Pues me parece que es una forma bastante inteligente también. Y ella sigue apoyando a su marido de una forma absolutamente incondicional. Esa mano, ese no soltarle la mano desde el minuto uno. Y luego además también me llama mucho la atención cómo se comporta ella en determinado momento con su suegra, ¿no? Cómo la abraza, cómo le pasa el hombro por encima del hombro, como diciendo, yo sí me llevo bien con mi suegra. Claro, es que... No como otras que están por ahí en los palacios, ¿no? Se habla además de que esta Navidad ha sido diferente en Zarzuela, que no se ha producido la tradicional cena en el Palacio de la Zarzuela, organizada un poco por los reyes Juan Carlos y Sofía, y que la fiesta principal ha tenido lugar en casa de Leticia y Felipe. Pero ya hace años, ¿eh? O sea, hace ya años antes de que... Creo que el año pasado sí se hizo. No, no. Todos los años antes de la cena van a Zarzuela, intercambian regalos, se felicitan y aquello de la visita del médico. Sí, se felicitan, ¿no? Y a los 15 minutos me voy a mi casa, que tengo invitados, que tengo cena. O sea, pero eso ya hace ya años que no lo... Antes sí. ¿Y cuándo se junta entonces en el cumpleaños del rey? Eso sí. Bueno, es el día de la Pascua Militar, no es que se junten, ¿no? Es el día de la Pascua Militar. Es el día de la Pascua Militar. Lo que sí que hicieron hace un par de años fue juntarse en el cumpleaños de Sofía, porque era el 80. Pero porque era el 80. E hicieron esa foto en la que posaron todos, no faltaba... En Zarzuela siempre se hacía un buffet para que la gente de Palacio no tuviese que estar ahí trabajando, se dejaba toda la comida preparada y cada uno se ponía, pero esto hablamos de hace años. Y incluso iban los Zurita, iban los Gómez Acebo, y se juntaban todos cuando eran pequeñitos. Ya desde que empezaron todos a tener nietos, aquello se rompió, porque ya eran muchos, y los únicos que estaban eran la familia real, núcleo duro. ¿Qué pasa? Que desde que Felipe y Leticia se casaron, tuvieron sus hijos, pues también eso se acabó. También ellos tiran para su casa, y también va la familia de la reina. Se hablaba además de que este iba a ser el año de la presentación del novio de Telma Ortiz, el primer año que iban a pasar las navidades. Pues lo habrá pasado, pero en la Casa de los Reyes, Felipe y Leticia, no en Zarzuela. Ellos se conocían, acuérdate, en Los Princesas de Asturias, que estaba allí y era uno más. Esa fue la presentación oficial. La historia rocambolesca de esta pareja, la historia la hemos seguido, además, a través de todos los medios, más o menos han contado lo que ocurrió, y es que ellos tenían cierto contacto porque sus hijos eran amigos del colegio. Eso suele pasar mucho con los papás del colegio. Los papás separados, uy. Como ahora van papás y mamás. Antiguamente, hace años, gracias a Dios, han cambiado y van las mamás al colegio. Pero como ahora ya los papás, gracias a Dios, también van a recoger y se ocupan de las cosas. Es lo peor. Ya, pero como ahora las dos faenas se dividen por igual, pues entonces lo malo de los colegios es que... Y lo peor es que como ahora los papás, tenéis los chats esos en WhatsApp de los papás, hay algún mensaje que se va... Se equivocan. Se equivocan. Cuéntanos, ¿eso te ha pasado? Yo no, porque yo no tengo niño. Y no estoy, pero yo soy historias de esas. Que se te va la mano y... Se te va la mano, querías mandárselo, pero se lo mandas a la mamá. Al chat entero. Al chat entero. Se enteró toda la clase de cuarto A. Pero vamos, que los reyes cenan con sus hijas y con la familia y con sus invitados, que suele estar casi siempre... Vamos, siempre está la madre de la reina Leticia. Sí. Y ellos lo que hacen al principio es, pues eso, de tomarse un copetín, saludar a los... En la visita de cura. Normalmente el rey... Juan Carlos y Doña Sofía. En Zarzuela. Pues en Zarzuela con Elena, estarán con Elena. Y con los niños de Elena. Y los niños de Elena, si no les toca al padre, depende, porque cada año se turnan. Con los de Cristina no estaban, seguro, porque estaban en Vitoria, en casa de su otra abuela. El rey a veces lo que hacía es que se iba a la casa de su hermana Doña Pilar también. Lo ha hecho algún año, de ir a cenar a casa Doña Pilar, pero yo creo que ya se quedan cada uno en su casa y tienen, pues como encantora. Pocos inquilinos en la mesa. Hombre, eso suele pasar en todas las familias. Irene de Grecia. Que se van disgregando a mediados. Sí, bueno, Irene de Grecia es un parte más del mobiliario, de la decoración. Pero ahí está viviendo, en casa. Y estará la infanta Elena, pues con sus padres ahí. Y yo me imagino que Elena, no me extrañaría nada, que hoy se fuera a Vitoria, como ha hecho algún año, con el maletero del coche, con todos los regalos para sus sobrinos por parte de los abuelos, de los tíos, de todos, y lleva los regalos. Bueno, Sofía también ha mostrado su apoyo incondicional a su hija desde el primer momento y en alguna ocasión también han viajado para estar con ellos. Es comprensible, sí, Carmen, es Navidad, efectivamente, pero por otro lado, pues llama la atención, ¿no? Verlos pasear con esa tranquilidad, darse abrazos con la gente de Vitoria, con los vecinos. Yo tendré espíritu navideño, pero a mí yo le he visto y he dicho, pues mira, ya está pagando su pena con la justicia, ya este hombre cuando termine, también hay que... A mí me ha provocado ese sentimiento y sabes también lo que he llegado a pensar en una milésima de segundo, que estaba pagando él por cosas que... Seguramente, seguramente. Entonces cosas que ha hecho su mujer más que él, porque a él también hay que decir que ella no se enteraba, pero ella era la que tenía los contactos. Ese ha sido mi sentimiento. He tenido un poco lo mismo que tú, Bea. He pensado, ojo, este hombre, de verdad... Pues mira, ya está, ya se ve con su gente, está su madre. Y un segundo de lucidez he llegado a esa conclusión. Digo, es que está pagando lo que tenían que pagar otras personas. Efectivamente. Y más vale que también cuando tenga que ir para la cárcel, no él, sino muchos de los que hay, hay que ver el accidente que ha habido, que anoche murieron dos o tres hermanos que ahí fueron, salieron de su casa. Los que de verdad, el tráfico también tiene que tocar esos temas. O sea, la gente que se emborrachan y se meten en una carretera y después mueren tres personas, esos seres queridos se quedan sin ellos y los borrachos siguen emborrachándose. No, mire usted. Si ya te ha matado uno, tú te vas a llevar a la cárcel hasta que te mueras. Sí, pero luego ves un control policial y la gente se indigna. Y a mí, sin embargo, me parece que en la rotonda verdad de Ciudad de la Imagen es constante. Siempre están ahí. Siempre es fenomenal, claro. Tendrán de alguna manera que localizar a los que pueden herirnos a los demás. Bueno, vamos a hacer una parada brevísima. Hay una recomendación que es Divecol Forte. Ya saben ustedes que estamos proponiéndonos acabar con el colesterol. Nos quedan nada, cuatro días para acabar el año. Pues a ver si es posible que de cara al año que viene nos pongamos las pilas y decidamos que tenemos que cuidarnos. Divecol Forte. Como nos pongan pilas nosotros con las que llevamos encima. Va a ser todo el fallo de Valencia. El colesterol está ahí. Es la enfermedad silenciosa del siglo XX y va a ser la del siglo XXI. Parafarmacia Mundo Natural, apunten este número en 9144600. Es el teléfono tanto de información como de pedidos. Y sepan que en todas las herbolarios, en la parafarmacia, por ejemplo, el Corte Inglés, o si ustedes llaman a este número, les van a hacer un envío de Divecol Forte, dos cápsulas y a dormir. Y luchamos contra el colesterol. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Es que nos quedan solo 10 minutos de Crónicas Rosas, así que vamos a curarlos. Esta Rosana cada día nos quita más. Todos ellos, no se lo digas. Ya sabes que ya no me voy a quejar. Ya, ya, ya. Después ya se lo digo yo a Rosana. Que tiren hasta que quieran. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de monarquías europeas. Decía antes Paco Maruenda que la noruega no lo es y que no tienen categoría, pero en cualquier caso llenan páginas y páginas de las Crónicas Rosas. Son las monarquías de la Crónica Rosa. Una boda y un bautizo, pero no podemos decir lo mismo de un funeral. Y en este caso tenemos que dar esa noticia. Que se entraba ayer por la noche, a última hora, la muerte de Ari Ben, el que fuera marido durante más de una década de Marta Luisa de Noruega. Un suicidio, además se ha confirmado. Por un lado ha sido el portavoz de la familia de Ari Ben y los reyes noruegos y por supuesto los herederos Hakón y Betemari rápidamente han emitido sendos comunicados. Por un lado lamentándose de la noticia y por otro lado explicando además con palabras que eran familia, que era un buen tío. Es decir, esos toques de humanidad que yo creo que vienen muy bien en este tipo de... Pues sobre todo porque es el padre de las tres hijas que tienen. Hijas además en una edad, todas las edades son malas para la muerte de un padre pero es que son adolescentes y yo me imagino ahora mismo esta familia con tres niñas que en plena Navidad han visto como su padre, bueno, debía tener... Bueno, debía no. Han comentado que sí, que padecía depresiones, que sufría desde hacía bastante tiempo. Que se han suicidado, ¿no? Sí. Que además... Con 46 años. Que hace... Cuando se divorciaron en el 15 y se oficializó en el 16, él había hecho unas declaraciones que eso era más que una muerte en vida. Él llevó muy mal todo el proceso de divorcio. Era una persona con demasiadas inquietudes, seguramente, porque tan pronto era músico, como que era escritor, como que era artista, como que era... Estaba yo creo que buscando continuamente... Pero no cuadraba en una familia real intersetada en la que tienes que dar explicaciones cada minuto de lo que haces y de lo que dejas de hacer. Es que yo creo que el problema... No sé si nos volvemos a encontrar con un caso de juguete roto, ¿no? De persona que no logra... No encaja. ...encajar con un... Pero fijaros que estaba divorciado, que había rehecho su vida con una mujer con la que estaba aparentemente bien. A ver, también hay que tratar esto como una enfermedad. No busquemos a veces las causas, ¿no? Simplemente, pues que tenía una enfermedad y que por desgracia, pues no... Pero que se pueda ver agudizada, Bea, por lo que supone la crítica constante de los medios de comunicación, es que nos estamos encontrando con... Mira, bueno, el caso de la hermana de la reina. El caso de la hermana de la reina, pero es que aquí... Y los dos casos tienen hijos, tienen agarres para estar en la vida, porque solamente el hecho de tener tres hijas no hay problema que supere al querer estar cerca de ellas, ¿no? Pero es verdad que las... Pero es verdad que es una enfermedad mental, la depresión es una de las principales motivos de muerte, yo creo, hace poco leí, que tiene más que los accidentes de tráfico. Entonces, lo que pasa es que son enfermedades silenciosas que no se comentan, que a mí me ha extrañado cuando ayer todos los medios hablaban clara y llanamente de suicidio, cuando ya sabemos que hay un código ético en el que no se habla en los medios. Lo que no sé es qué ocurre en el norte de Europa, quizás se aborde de otra manera. En España no se aborda, en España no se cuenta. Los psicólogos siempre han aconsejado a los medios que no se hablaran de estos temas por el efecto llamada, pero también es verdad que hay, claro, que hay motivos imposibles de ocultar, ¿no? ¿Cómo vas a explicarlo? El caso de la hermana de Leticia. Totalmente. Acordaros que al final se tuvo que decir de determinada manera que había fallecido. No cuadrar a una joven sana. Con respeto a sus hijos, muchas veces. Eso es muy delicado. Claro, y era demasiado ocultar una información o por lo menos velarla como es este caso. Pero es que hemos tenido este año en otra monarquía mucho más potente y es verdad que mucho más seguida y mirada con lupa que es la británica, el caso de Meghan Markle, esa declaración, acordaos, que hace en el documental delante de una cámara con toda la naturalidad hablando de cómo la han tratado los medios y cómo esto le está afectando, cómo los tabloides le estaban haciendo la vida imposible. Es verdad que todos pensamos si te metes ahí sabes que algo va a haber, ¿no? Es un mundo muy complicado, es un mundo muy difícil y ella ya venía de un mundo en el que era famosa y probablemente la seguían. Estaba acostumbrada al foco, que no es lo mismo Ari Ben, por ejemplo, que recordaros, bueno, desde el noviazgo siempre fue un personaje, claro, que para la prensa era un caramelito, un regalito, porque es que, claro, era muy externo. En Barcelona posó disfrazado de mujer con Carmen de Mairena, le pillaron de aquella manera, pues estaba haciendo, eso dijo él como excusa, estaba haciendo un documental sobre los transformistas y los transexuales, a ver, estaba divirtiéndose y entonces le pillaron. ¿Qué ocurre? Que él formaba parte de una familia muy conocida. Y sobre todo que se acaben los medios porque eso lo hace todo el mundo de fiesta y nadie se ve en una web ni en ningún sitio. El problema es el foco mediático. Yo creo que Ari Ben tenía una enfermedad, por desgracia, no ha podido con esa enfermedad. No ha podido superarla. La faena es que, claro, pues lo que pasa con todos estos casos que son tres niñas ahora mismo, hijas de Marta Luisa Noruega. Ella está saliendo desde hace dos años con el famoso chamán. ¿Por qué coincidisteis con el chamán? Bueno, coincidió Carlos Pérez Jiménez y Paloma. No sé si fue Paloma extraño. Paloma también. Yo creo que sí. En la Starlight de Marbella. ¿Quién fue la que le hizo no sé qué historia así, como para quitarle los malos rollos? ¿Fue a Carlos? Carlos estuvo mucho rato hablando con él. Carlos venía fascinado. Sí, sí, venía que vamos. Entre eso y que se había encontrado un falso George Clooney en el avión, vino de Marbella que era otro. Yo creo que el chamán le hizo algo, el chamán le hizo algo. Madre mía. La historia de George Clooney nos la ha contado. Sí, sí, sí. Que nos mandaba fotos de George Clooney y decíamos ¿pero qué va a ser George Clooney? Ya me acuerdo, pero sí. Y le decía a la azafata que le mirara el billete a ver el nombre. Que no se parecía nada. No se parecía nada. Este señor, ¿qué dice? Vamos, en que estaba tomando un espresso, punto. O sea, eso es todo lo que tenían en común, no sé. No lo entiendo muy bien. Pues esa ha sido, ya digo, la noticia triste de la jornada. Y muy triste la noticia, evidentemente. Y sin embargo, nada que ver con otra felicitación navideña que ha sorprendido mucho que es la de la familia real holandesa con todas las niñas vestidas de flamenca porque han aprovechado su visita a la feria de abril. La feria. Nada que ver, quiero decir. Pues tiene arte, porque eso, fíjate, que no somos españoles y vienen a la feria de abril. Más bonita que la nuestra, que era una tristeza. La nuestra da como... La foto del balcón. El crisma, ese balcón todas desde abajo. Sí. Hija mía, una fútbol. Al menos aquí están todas sonriendo vestidas de andaluz. Un algo de Navidad, un algo. Ellos se conocieron. Tiene un significado. Llevan una temporada de unos 15 años de perfil bajo absoluto. Para eso manda un nacimiento. Sí, sí, pero acordaros, aquel año que la reina Sofía hizo el Photoshop. Ya. Pues me divertía casi más. Sí, casi más. Estuvimos una semana analizando el Photoshop. Era por lo menos más alegre. Tienes razón. El discurso del rey hay que decir que no hemos visto ningún guiño a las hijas ni a... Una minifoto de los princesas de Asturias de fondo y no es uno de estos años en los que comentamos hasta el color de la corbata. No. Es todo... Muy delgado, el rey Felipe. Yo lo he visto muy delgado. Debe ser que sigue haciendo mucho footing como decían que hacía con la reina Letizia que le tiene y como le da esta alimentación tan estricta de... Calistenia leí el otro día que hacía la reina. Yo no sé, cada vez cambia de moda. En el que haces el... Bueno, es que se van a... Calistenia, eso no es un deporte olímpico. No, no, pero hay que tener muchísima fuerza en los brazos, es colgarse, es hacer el pino, es... Adrián Lastra que ha estado haciendo Billy Elliot en el teatro hacía calistenia, ¿no? Ella hacía lo de las mon... Lo de subir el... Calistenia. El rocódromo es, ¿no? Ella hacía, la Letizia hacía, yo lo sé por un amigo mío porque además había comprado las zapatillas gato, esas zapatillas que los dedos de los pies tienen forma, que no me gustan nada, pero son para trepar. Sí, ella hacía en un... Como tenemos aquí en la puerta de la radio hay un... a la salida en un jardín. Ah, pues si no lo tenemos que comprar tú y yo, ¿qué tú y yo hacemos? Pues ella hacía escalada que eso te pone... Con los pies de gato... En un rocódromo de estos, no sé si ahora habrá cambio, también hacían footing por zarzuela. Yo creo que al rey le tiene porque el rey está más delgado que nunca. ¿En un rocódromo dónde? ¿Aquí hay un rocódromo? No, no, ya lo sé, pero quiero decir que Letizia no lo imaginó con el casco y el arnés. Bueno, no lo hace con la reina. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, se va a subir a nava cerrada y tendrá un rocódromo ahí en zarzuela, la habrán puesto. Pero tiene zapatillas gato y todo. O sea, que tiene toda la equipación. ¿La reina? ¿Gato? No sé. No, porque no es de mascotas. No es de mascotas. No, no, como nos queda un minuto, vamos a dedicarnos a por un lado. El Puma, que está recuperadísimo. Veas, qué he pensado en ti cuando leí la información. Es impresionante. Sé que es tu gran... Es uno de los sueños de tu vida, ¿verdad? Yo lo conocí en Nueva York, en un viaje. Lo conocí en México. Al Puma. Al Puma. Doble trasplante de pulmón. Sí, muy impresionante. ¿Cómo está? Presentando su nuevo trabajo y subiéndose a los escenarios y haciendo galas. Y luego me ha sorprendido mucho esa cena de Mar Flores por Navidad en la que ha invitado a su sobrina Laura. Yo pensé que esa sobrina está su hermana. Claro, hombre. Pero si está su hermana al lado. Sí, sí se llevan. Pero con su hermana y con Laura muchísimo. No, a ver. Con Laura sí. Sí se llevan, pero de esa manera también. Con Laura sí se lleva. Y se quiere mucho y además ella siempre ha dicho que es como su hija, porque Mar, fijaros, que tiene cinco varones. No tuvo niña. Y Laura siempre la ha considerado y salen jugando con la hermana. Porque luego en la red social de Laura ahí se ve a su madre en las imágenes. Están todos jugando. ¿Tú crees que Mar le ha hecho gracia que su sobrina publique esas fotos de su salón y de todo? Pero sí, Mar. Estoy convencida que sí. Vamos, yo no creo que Mar tenga ningún problema si no se lo había dicho. Laura se está quitando los tatuajes. ¿Te acuerdas que nos lo dijo en Marrakesh? Angelito Martín se nos estará quitando. Doctor Martín. Tiene un león, un corazón. Pues errores de juventud, como suelen decir. Bueno, pero si tiene 26 años, nada más. Pero no, eso decía, ¿quién era el cantante que decía errores de adolescencia? Dani Martín. Decía errores de adolescencia. Estos tatuajes en una entrevista dijo errores de adolescente. Pues claro. Pero eso a mí me suena a macarra. Bueno, Carmen, pero es moda. A mí, yo, gracias a Dios, no me he tatuado, porque estoy segura que me habría arrepentido. Yo también. Yo estoy segura de que habría repetido, que es diferente. Bueno, que ahora sí, nos tenemos que despedir, pero solo hasta ahora que nos queda mucho material para contar en la próxima. Ya les he avanzado que nos vamos a ir a una peluquería, nada menos, para que nos pongan guapos de cara a estas fiestas que están por llegar, que esto no ha hecho más que empezar, que solo hemos vivido la Navidad. Y viene Nadia Barrientos de Mad Room, que es una de las mejores centros de belleza que hay en este país y nos va a poner guapas, o por lo menos nos va a explicar cómo ponernos guapas y guapos. Y guapos, oye, que también nos tenemos derecho. A la Jara no le hace falta nada. La Jara está guapa siempre. No tenéis ninguna actividad ahora, claro, no hay presentaciones, no hay famosos que salgan. Cerrar dos revistas. Que además salen el lunes otra vez. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando. Yo ahora mismo voy a grabar el Alerta Rosa y después tengo una entrevista. ¿Qué no hay una pista del nombre del protagonista? Anda. A ver, yo creo que esta semana hay protagonistas navideños, unos de motivos muy alegres y otros no tan alegres. Ayer hemos visto un pequeño elfo. Un pequeño elfo. Lo he visto. Mañana lo comentamos. El hijo de Eva González y Cayetano. Solito. Es que eso es uno de esos temas. Sí. Bueno, solito. Solito. Sus padres están tirando la foto. No es que esté solo porque era en Montevaganda. No está haciendo escalada. Es una imagen. Noticias. Desde Es Radio. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.